A consecuencia de este hecho es que la Fiscalía inmediatamente presenta la denuncia por YPFB establece los vínculos y los nexos entre este gerente, un proceso de licitación irregular que da como resultado la aprehensión de dos ciudadanos, un señor Ugarte y este señor Gerson estableciéndose la existencia de un posible daño económico al Estado de 4 millones de dólares a consecuencia de un proceso de licitación. Y aquí los principales titulares. Investigan licitación irregular en YPFB. La planta separadora de líquidos de Río Grande parece encantada. La investigación por mal uso de bienes del Estado derivó en una investigación contra un gerente de separación de líquidos y otro ejecutivo que estarían encarcelados vinculados con la licitación de la planta de Río Grande y Gran Chaco por más de 650 millones de dólares. La Fiscalía investiga ahora un posible daño económico al Estado de más de 4 millones de dólares. Denuncian supuestos narcovínculos. Bella, una prestigiosa revista brasileña vigente desde el año 1968 y con un tiraje de más de un millón de ejemplares, ha publicado un reportaje bajo el rótulo de La República de la Cocaína, donde denuncia supuestos nexos entre el ministro de la Presidencia y Jessica Jordan con un traficante, Maximiliano Dorado. La publicación dice basarse en inteligencia de la policía boliviana. Unidad Nacional pide al ministro de la Presidencia alejarse del cargo para aclarar las denuncias. Convergencia cree que el presidente debe conformar una comisión internacional para investigar estas denuncias. Gobierno buscaría sancionar a Bella. La presidenta de la Cámara de Diputados descalifica la información de la revista brasileña y confirma una acción por difamación y calumnias y denuncia afán de desprestigio al gobierno del presidente Evo Morales. Marcha Indígena envía nueva carta al gobierno. Berta Bejarano anunció el envío de una nueva carta donde piden dialogar con las 54 comunidades de la subcentral Secure y Tivnis y no con los del Conisur. Central Obrera Boliviana acepta diálogos sobre indígenas. Juan Carlos Trujillo acepta invitación del gobierno para ser desfacilitadores del diálogo con los 63 corregidores del Tivnis. Pugna indígena por presidencia de la CIDO. Pensión en Santa Cruz por conflicto interno en la CIDO se mantiene una vigilia por guaraníes y marchistas, mientras que en la Villa Primero de Mayo se reúnen 10 regionales para elegir a un nuevo dirigente. Liberan tres secuestrados en Malcucota. El pasado domingo y después de una larga audiencia dentro de la justicia indígena originaria de Ayus, del norte de Potosí, se decidió liberar a los tres últimos rehenes en la mina de Malcucota, dos ingenieros y un cabo de policía. Oposición critica la negociación. Ayben Navarro y Alejandro Prado acusan al gobierno de haber negociado con criminales y delincuentes en Malcucota, ya que consideran que no es posible que los secuestradores no sean procesados. Parada militar se realizará en Trinidad. El presidente Evo Morales confirmó este domingo que la tradicional parada militar de las Fuerzas Armadas se realizará este año en la ciudad amazónica de Trinidad. Trabajadores de Aerosur continúan en vilo. Los trabajadores mantienen vigilia a la espera de que se presente un nuevo plan de salvataje y temen por la declaratoria fraudulenta porque ésta los dejaría desamparados.